Música Imagínense el día que es, cualquiera, y estamos aquí celebrando una ruca para que nuestros niños las conozcan, para que sepan, haciendo una ofrenda al universo desde la cosmovisión Mapuche, obviamente, obviamente que eso hace que tengamos una comunidad integrada Agradecerle a la directora y a su equipo lo creativas que han sido, lo creativas y lo perseverantes Agradecerle a todos quienes han participado, que han creído en este proyecto del Jardín Intercultural Hace tanto tiempo parecía un sueño bien lejano ¿Cómo va a ser eso? Nadie lo entendía, incluso nadie lo entendía ¿Cómo se han ido dando paso? Y eso nos pone contentos de que estamos en sintonía con el pueblo Mapuche que es lo que nosotros podemos hacer desde la ciudad Sin duda, nuestros niños tendrán otra cultura, serán más tolerantes y por sobre todo, por sobre todo, serán mucho más sabios Iniciamos nuestro proyecto educativo institucional con un sueño muy importante para nosotras que era, aparte de ya trabajar todo lo que es interculturalidad, tener una ruquita Para ello trabajamos, presentamos un proyecto a los concejales, a la alcaldesa quienes nos apoyaron aprobando este proyecto Sin ello, nosotros no podríamos todavía tener nuestra ruquita ya terminada Rico esto, traer a los niños y enseñarles desde el tocar desde el hacer, desde el mirar pertinente, todo Yo aquí con los niños hago cotón Todo esto con los niños, ellos están en el cruchal Ellos no se meten al cruchal Ellos no dicen fuego, dicen cruchal Ellos cruchal Entonces, ¿saben lo que es el cruchal? ¿saben lo que es el eñuncó? ¿saben lo que es el fushcucó? ¿saben lo que es el chihuilco? Eso es maravilloso porque ellos están aquí tocando, viendo desde la experiencia misma Ellos se reúnen aquí, yo aquí traigo a hacer mis actividades Nada más pertinente que hacer dentro de la ruca, maravilloso Mi hijo al ingresar al jardín apenas tenía ocho meses y el jardín estaba recién abriendo sus puertas Cuando nosotros ingresamos al jardín, ese no era lo que es ahora Tan acogedor Con el tiempo fuimos testigos de lo maravilloso que se transformó esta hermosa comunidad Agradecida por todo lo que han entregado a cada uno de nuestros niños en estos seis hermosos años Y pedirle a los apoderados nuevos que cuiden, valoren y amen mucho este hermoso jardín ya que es uno de los más valiosos de nuestra comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!